Yo no vivo en este mundo Yo vivo para jugar La realidad me aburre Vivo en un mundo virtual Es mejor que la escuela Es mejor que dormir Es mejor que la comida Es mejor que vivir Paso más tiempo en línea Que en la vida real Es mejor estar libre En mi vida virtual En mi vida virtual No necesito amigos Sigo un ritmo imposible Prefiero evitar a enemigos Desde mi mundo invisible Es mejor que la escuela Es mejor que dormir Es mejor que la comida Es mejor que vivir Paso más tiempo en línea Que en la vida real Es mejor estar libre En mi vida virtual No necesito un trabajo Puedo vivir con mamá Hasta que tenga cien años O que me pida limpiar Es mejor que la escuela Es mejor que la escuela Es mejor que la comida Es mejor que vivir Paso más tiempo en línea Que en la vida real Es mejor estar libre En mi vida virtual Es mejor estar libre 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 En mi vida real